En Consejo de Seguridad en Armenia, el alcalde James Padilla García, en conjunto con todas las autoridades del departamento, acordaron que están dadas todas las garantías para la participación pacífica de la comunidad en el marco de los próximos proyectos que se van a presentar ante el Consejo Municipal. El Consejo de Seguridad también se revisó, el día de mañana tenemos Consejo Municipal, en el Consejo Municipal estará el debate para la concesión de algunos productos de la Secretaría de Tránsito y Transporte, de algunos servicios de la Secretaría de Tránsito y Transporte, frente a esto estaremos velando desde muy temprano obviamente porque se pueda realizar en debida forma por garantizarle a toda la ciudadanía la participación efectiva y respetuosa en el recinto del Honorable Consejo Municipal. Así como se dan parte de tranquilidad para que los líderes sociales de Armenia puedan ejercer su participación de manera ordenada sin que se vulneren sus derechos fundamentales y que su seguridad está además garantizada, ha dicho el alcalde. También obviamente estaremos velando por las garantías del debate, es decir, es un debate legal, constitucional, que esperamos que se dé en el marco del respeto, que sea muy participativo, que lleguen las personas puedan participar, pero obviamente respetando en el marco del respeto, en el marco de la tolerancia, entendiendo que podemos tener diferencias en las ideas, pero que el respeto debe ser uno solo. Entonces frente a esto también obviamente estaremos haciendo un acompañamiento, tendremos acompañamiento por parte del Ministerio Público, personería, defensoría, procuraduría, estarán en este Honorable Recinto también acompañando todo el debate. Cabe aclarar que estos debates inician el día de mañana en el recinto del Consejo Municipal con proyectos como la modernización del Z. Esperamos que fluya con total normalidad, que obviamente se dé un debate muy sano, que sea un debate muy constructivo, que sea un debate muy participativo y con la altura que merecemos los armenios. En el cual también se dio claridad que la ciudadanía que desee participar lo podrá hacer mediante previa inscripción.